Pelusa Pelusa es inocente y se divierte Su magia vuela en el pasto La gente se alegrará Un artista con un lazo De capitán que defiende Pelusa No sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden Tu gente No te cuestiona No se resiente Te espera Con un grito caliente Con un grito caliente Con un grito caliente ¿Vos te crees que la magia olvidará? Hay una historia difícil de gambetear Caretas se mueren Sin figuras Los grandes se encienden Envidias y esta lealtad Pelusa No sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden Tu gente No te cuestiona No se resiente Te espera Con un grito caliente Pelusa Pelusa sacude el barrio Se expone al animal Este vacila buscando Pelusa es inocente y se divierte Su magia vuela en el pasto La gente La gente se alegrará Un artista con un lazo De capitán Que defiende Pelusa Pelusa No sé lo que quieren de vos Tus enemigos se muerden Tu gente No te cuestiona No se resiente Te espera Con un grito caliente 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 Pelusa Con un grito caliente Con un grito caliente Con un grito caliente Con un grito caliente Gracias por ver el video.